Eres la droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego al mar Tu sobredosis me pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Entre mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego al mar Una sobredosis Una sobredosis Me pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Entre mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres peligro Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas Las tengo que inyectar Desde ti Yo necesito más Eres mi droga Eres mi vicio Entre mi sombra Tantas cosas me provocas Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más